¡Vamos a hablar con Julio Adal, Secretario General de la Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza! Julio, ¿estás en contacto? Hola, ¿qué tal Marcela? ¿Cómo estás? Hola a todos y todas ahí en la mesa. Un gusto poder estar hablando con ustedes. Un gusto nuestro, Julio. Estamos, bueno, Marcela, quien te habla, Alejandro Martínena y Graciela Sassano en el equipo de El Amor es Más Fuerte. Muy contentos de poder contactarte. Y muy contentos también de poder hablar con un referente de los comerciantes de Villa Urquiza, que no la están pasando bien, Julio. Contanos. Mirá, Marcela, mirá, la realidad, un poco como dice la canción, ¿no?, que estábamos escuchando antes, luche, 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 no deje de luchar. Bueno, ahí los comerciantes, no solamente del barrio Villa Urquiza, sino de toda la vida de todo el país y gran parte del mundo estamos atravesando una gran crisis. Que por un lado es económica, por el otro lado es financiera, por el otro lado es comercial y por sobre todo tiene que ver con la salud de todos nosotros. En ese contexto, ayer nos reunimos los comerciantes de manera virtual, los comerciantes de Villa Urquiza, para establecer cuáles van a ser los pasos a seguir de cara al futuro. Nosotros, los que desarrollamos comercialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos vemos desprotegidos por un Estado ausente hasta el momento, ¿no? Hace un año, el 20 de marzo de 2020, se iniciaba o se daba inicio a esta pandemia que tanto daño está haciendo, ¿no?, en la salud, tantos muertos, tantos compatriotas que han fallecido. Y entre ellos hay comerciantes. Y junto a la pandemia que tiene que ver con la salud, vinieron todos los problemas que tienen que ver con la economía, con las restricciones. A nosotros se nos vio afectada nuestra economía, porque se redujeron las ventas, porque el poder adquisitivo perdió, la población en general perdió el poder adquisitivo, con lo cual nosotros perdemos venta. Y nosotros somos bien claros al iniciar nuestros reclamos y ahora te voy a contar cuáles fueron los puntos que ayer hemos definido como estratégicos para poder seguir continuando con nuestra vida comercial. Ahora te los voy a contar. Pero lo primero que tenemos que saber es que los comerciantes de Villurquiza creemos y estamos convencidos que la salud está por encima de cualquier movimiento comercial que nosotros podamos tener. Nosotros creemos y estamos convencidos que a ningún cliente internado en una terapia intensiva le podemos vender un peso, con lo cual nosotros necesitamos una población sana. Entonces nosotros estimulamos, invitamos y acompañamos a que nuestros clientes se cuiden y nosotros nos cuidamos para poder cuidar a nuestros clientes. Es fundamental. Sin la salud no hay economía, no hay absolutamente nada. Entonces eso es como base. Y te cuento, les cuento a todos. Nosotros ayer nos reunimos de manera virtual en una convocatoria muy amplia a través del Zoom y hemos armado una base que se la vamos a enviar al jefe de gobierno porteño para poder lograr asistencia. Y también se la vamos a enviar a todos y todas los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que entiendan en el lugar a donde estamos hoy parados los comerciantes. Es gravísima la situación económica, financiera y comercial de los comerciantes de Villurquiza, pero te digo que ayer nos llegaban mensajes de otras asociaciones, de otros barrios, solidarizándose porque entendían que todos estamos atravesando el mismo inconveniente. Más allá de la pérdida de venta, los alquileres impagos que tenemos entre los comerciantes no pudiendo afrontarlos desde el año pasado, entonces le pedimos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos ayude a través de tasas cero, poniendo el Banco Ciudad a disposición, que nos ayuden a poder pagar las deudas que nos ayuden a poder pagar las deudas que se han generado de los servicios básicos, luz, gas, agua, hay comerciantes gastronómicos que deben infinidad de gas, no pudiendo pagar porque no pudieron abrir sus puertas, nos transformó la pandemia, nos transformó todas nuestras realidades, sí, sí. ¿Qué tal? Alejandro Aranía te habla. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te pregunto porque es conocida la situación de los comerciantes en la Ciudad de Buenos Aires, con la falta de asistencia del gobierno de la ciudad, en general la falta de asistencia del gobierno de la ciudad a todas las actividades económicas de la ciudad. ¿Ustedes en algún momento han podido llegar a algún reclamo o han podido ser escuchados por las autoridades de la ciudad, vos como representante de toda una comunidad de comerciantes, o hay canales de comunicación o no existen? Mirá, una de las cualidades más importantes que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es la de escuchar. Te escuchan, claro que te escuchan. Yo tengo llegada al subsecretario PYME que es Cristian Baguá, tengo llegada al ministro de la producción de la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos al ministro de espacios públicos, claro que sí, tenemos. Hemos escrito cartas abiertas a través de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA, hemos hecho llegar nuestros reclamos, nuestras necesidades, también nuestros planteos, porque nosotros no nos quejamos por la queja misma, no nos gusta quejarnos. Nosotros a cada queja o a cada reclamo va acompañado de un proyecto. Si nosotros decimos, ¿tenemos problemas con los pagos de los alquileres? ¿Qué podemos hacer sin desfinanciar al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Se pueden destinar estos recursos a la ayuda a los comerciantes? De ninguna manera buscamos la desfinanciación del Estado. Nosotros tenemos soluciones. ¿Pero qué pasa? Esto es una y de vuelta, ¿no? Vos podés todo el tiempo estar reclamando, podés estar teniendo, y del otro lado te pueden escuchar muy amablemente. Son muy amables, son poderosamente amables, pero no tienen soluciones. No las encuentran, no las buscan, yo no sé si es porque son ineptos para lograrlas, o no las quieren hacer realmente. Yo te digo una cosa. Nosotros los comerciantes tenemos todos estos inconvenientes que tenemos, hace un año, que se incrementaron por la llegada de la pandemia. Y no las pudimos resolver solos, no porque no queremos, porque no podemos. Es necesaria la intervención del Estado, del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero ser claro, nosotros desde la Asociación de Comerciantes de Yurquiza hemos agotado todos los recursos. Hemos reclamado todo lo que tenemos que reclamar ante la Federación de Comercio, ante CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ante el propio gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, a partir del lunes, le vamos a involucrar también al presidente de la comuna, para que él se haga eco y nos represente llevando nuestras demandas. Así que bueno, vamos por ese camino trabajando. Acá, Marcia, te va a hacer una pregunta, pero está con el micrófono apagado. Bueno. Hola, Julio. Quería hacerte... Estaba muteada y estaba haciéndote una pregunta, disculpan. Perdón. Qué importante esto, la suma de distintos sectores y espacios institucionales como es la comuna, para que se haga eco de esta situación. Yo recuerdo que antes de la pandemia, conversar con vos, que nos decías, bueno, esto ha sido lo peor que hemos vivido, que me recuerde. ¿Cómo entiendo que la situación se ha visto agravada, como vos decís, por falta de apoyo concreto de parte del gobierno de la ciudad? Pero con relación a esto mismo, ¿qué están puntualmente necesitando que el gobierno de la ciudad les dé respuesta? Y bueno, ¿qué resultado ha tenido esa solicitud? Mira, de la reunión que hicimos ayer, que el lunes vamos a presentar las notas en los diferentes lugares, ante los legisladores, ante el presidente de la comuna, y también al resto de los comuneros, los vamos a convocar a todos los comuneros para que en un Zoom los comerciantes les podamos decir de primera mano qué cosas necesitamos y qué cosas nos están hoy dificultando la vida. Los puntos más importantes es que el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos ayude, económicamente, con el tema de poder regularizar nuestros alquileres, el pago de servicios básicos, las deudas que tenemos por los servicios básicos, y le pedimos la condonación de todas las deudas generadas desde el 20 de marzo de 2020 al 1 de junio de 2021. Deudas en el AJIP, deudas de ABL, deudas de ingresos brutos, deudas de patentes de automóviles que se utilizan para trabajar. Nosotros nos vemos imposibilitados. De todo esto lo vamos a presentar el lunes en cada una de las dependencias y vamos a ir a la legislatura y le vamos a presentar a cada uno de los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que entiendan lo que nos está ocurriendo y entre todos buscar una solución. Porque insisto, acá estamos atravesados por una dificultad que tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo financiero, tiene que ver con lo comercial, pero también tiene que ver con nuestra salud. Entonces no se puede trabajar desde un solo lado. Acá hay que integrar, hay que trabajar, hay que articular. Es un tema difícil de resolver. Sí, lo sabemos, lo conocemos, pero ya pasó un año de pandemia, no podemos permitirnos que todavía no tengamos ningún tipo de solución. Ayer escuchando al jefe de gobierno Rodríguez Larreta en su conferencia de prensa, él sostenía que había brindado algunas ayudas y hacía referencia a bajar ingresos brutos. Ahora, a ustedes, a los pequeños comerciantes, por lo que vos señalás, esas ayudas o no, nunca estuvieron presentes o son insuficientes, entendemos, ¿verdad? Hay que hacer una aclaración, Marcela, hay que hacer una aclaración. Ayer el jefe del gobierno porteño, Horacio Larreta, hizo referencia a las ayudas que se habían establecido hasta el momento. Esas ayudas son la reducción o la condonación del pago de ingresos brutos a todo el sector gastronómico por tres meses y de 180 días a todo el sector hotelero. Pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la estructura comercial que tiene la gastronomía y tiene el rubro hotelería no supera el 20% del total. ¿Y con el otro 80% cómo lo ayudamos? ¿Cómo encontramos recursos para ayudar a ese 80%? Somos 180.000 pymes comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es importantísima la cantidad de familias que viven de esto. Entonces, las ayudas que se dieron hasta ahora son del mes pasado, tampoco son de hace un año, ¿eh? Son recientes. Las celebramos de que se hayan hecho esa ayuda. Pero hay pequeños comerciantes, el verdulero, el carnicero, el panadero del barrio, el quiosquero del barrio, que está infinitamente endeudado y ya no soporta más. Y necesita que el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se haga presente. Y se tiene que hacer presente con estos puntos que nosotros relevamos que son en común para la gran mayoría de los comerciantes. Sobre todo los pequeños y los medianos, ¿no? Julio, ha sido clarísima tu comentario. Te agradecemos muchísimo que nos concedas esta nota, porque es muy importante para nosotros la voz de referentes barriales del sector del comercio y de las pymes también de nuestra ciudad y de nuestra comuna, la Comuna 12, que tanto queremos aquellos que somos de Villa Urquiza. Así que desde ya te agradecemos por esa importante acción que están realizando en defensa del sector. Y cualquier novedad, bueno, tenés los canales abiertos para poder transmitirla. Marcela, yo te agradezco en representación de los 2.800 comerciantes que estamos en Villa Urquiza. El tiempo, la predisposición de ustedes para abrirnos el micrófono y hacernos escuchar. Y déjame decir lo último, antes de despedirnos, vamos a incluir dentro de la nota que le vamos a enviar al jefe de gobierno que se incluya dentro del plan de vacunación a aquellos comerciantes que no tienen empleados y es el propio comerciante que entiende su propio negocio. Ese comerciante, con su negocio cerrado, producto de una internación por COVID, producto de su cuarentena obligatoria por tener o haber tenido COVID, lo obliga a una facturación cero. Esas personas, nosotros ya las tenemos identificadas en el barrio, hemos hecho un censo, sabemos cuántos comerciantes atienden su propio negocio, vamos a pedir que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los vacune y los ponga dentro de las prioridades de la vacunación. Así que me parece que era un tema también importante que no quería dejar pasar. Les agradezco por el tiempo, les agradezco por el micrófono, y bueno, y a seguir luchando, a seguir luchando por el comerciante, por el comercio del barrio y de la comuna. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, Julio Adán. Bueno, un placer de haber estado hablando con Julio Adán, Secretario General de la Asociación de Comerciantes de Villa Uquiza. Y si les parece bien, compañeros, vamos al institucional de Radio Rebelde. Vamos. Radio Rebelde La radio de todos Aligar, mi amor, el programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Todos los sábados, de 12 a 14, lo escuchás por Radio Rebelde, AM740. La segunda mañana de Rebelde se llena de ideas, palabras y propuestas. Florecen mil voces en el aire de las 7.40. De 9 a 11, de lunes a viernes, salir por arriba. Alicia Castro, Liliana Masure, Alejandra Dixon, Cecilia Roth, Carlos Schmercki, Mempo Giardinelli, Pedro Peretti, Juan Pablo Olson, Carlos Fonseca, El Corcho Martini. Para romper con la confusión generalizada, salir por arriba. Con Beatriz Buzaniche, José Muchnil, Fabián Cardoso, Beto Almeida, Marco Terulli, Héctor Berardo, Sergio Peralta, Jorge Mancinelli y muchos protagonistas más. Toman el aire por asalto. Salir por arriba. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. En Rebelde, un frente de todos para salir por arriba. Conducción, Néstor Picone. A Redoblar, un programa de la agrupación nacional Populismo K. Con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Alí Bruchud. A Redoblar, a Redoblar, a Redoblar. Los martes, de 19 a 20 horas, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional. A Redoblar, a Redoblar, a Redoblar, a Redoblar, a Redoblar, muchachos, esta noche. Los martes a las 19, vamos a Redoblar. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11-6542-7288. 11-6542-7288. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Ya volvimos, volvimos a la mares más fuerte. Y qué interesante, decíamos durante la tanda, esta conversación con Julio Haddad, que es presidente o secretario general de la Asociación de Comerciantes de Villurquiza, cuántos problemas, Graciela, que están teniendo, y que el gobierno de la ciudad, que es el directo responsable, no ha mostrado ninguna vocación para darles una ayuda a miles de comerciantes, pequeños comerciantes de la ciudad, que son, muchas veces sostén de familia, o que, bueno, junto con otros ingresos están trabajando y dando tanto empleo, además, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un factor importante económico y que son dejados de lado, de costado, el banco de la ciudad no les brinda créditos, no hay forma de sensibilizar, parece ser, al gobierno, un gobierno que escucha, ¿no, verdad? Bueno, el gobierno de la ciudad nunca realmente estuvo en cuenta los comerciantes, es una lucha que tienen desde hace mucho tiempo, pero además acá se está dando muchos temas en donde se han incrementado los comerciantes de la ciudad, perfecto, creo que estamos conectados con alguna comunicación, me están haciendo alguna seña, ¿entendido? Ah, bueno, sí, igual de todos modos estábamos escuchando a ustedes, Graciela, y estamos en temas de la economía, ¿no? Que también, por supuesto, nuestro país tiene un formato difícil a veces de poder solucionar sus problemas económicos y también esto es agravado por la pandemia y por eso también tenemos una comunicación, estamos comunicados con Hernán Lecher, que es director del CEPA, y qué tal, bienvenido, director del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo están? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, sí, no hay problema. Y bueno, acá estamos un poco charlando los temas también de economía que afectan a nuestra ciudad, la ciudad de Buenos Aires, y también a nuestro país. En las últimas semanas se ha cerrado la exportación de carne a raíz de la suba de precios que no se podía comprobar, que es una alimentación para la alimentación, y sin embargo, bueno, ahí los precios se mantienen y quienes son vendedores de carne siguen con su blocaut patronal. Queríamos preguntar tu opinión, empezando por el tema que vos estás en todas las áreas de la economía. Si nos podés ver un pantallazo a ver cómo te parece que va desarrollándose este tema del precio de la carne. Bueno, a ver, la medida es una medida que eventualmente habilita una discusión un poco más amplia con el sector. Es una medida, en principio el gobierno ha dicho, bueno, si no baja el precio de la carne no la habilita más, pero no es una medida que se pueda sostener o cuyo objetivo sea el sostenimiento eterno. Lo que hay que definir es cuál es la prioridad en materia del consumo de carne. La discusión es si los argentinos vamos a... o la política ha elegido el consumo de los argentinos o el ingreso de los dólares. Es grave, pero me parece que hay que centrarlo en esta cuestión. Argentina tiene un consumo de carne significativo, lo cual modificar ese comportamiento es bastante trabajoso. Si es que eventualmente se quisiera hacer, eso no me parece mal, pero no es una cosa que se haga de inmediato. Ahora, la medida, lo que tiene como efecto o objetivo es tratar de desenganchar el precio internacional o el efecto que tiene el aumento del precio internacional sobre el consumo de carne. y en ese sentido parece que está muy bien porque no puede ser que la Argentina pague un 70% de aumento de la carne cuando ningún costo modifica ese aumento y erosión de efectivamente para que de buena parte de los argentinos. Efectivamente. ¿Y qué otras medidas se podrían llegar a implementar? A veces se escucha a algunas personas que proponen o sugieren algún tipo de participación del Estado ya más lo que es en la cadena de comercialización o en una producción. ¿Eso es posible? ¿Estamos en condiciones? ¿Solucionaría el tema del problema en algo de la carne? Bueno, también nos quiere que está bien ahora en los términos prácticos no sé a qué refiere, digamos. Si vos efectivamente no sé tuvieses una serie de frigoríficos supongamos o en qué sé yo podría ser o algún tipo de instituto que regule la compra y venta pero no, no, no no se está utilizando en ningún esquema de ese tipo porque además es que se notó así que no no se me ocurre este digamos en esa línea argumental. A mí me parece que la creación de la trazabilidad hay que resolver la posibilidad del seguimiento del animal y creo que hay una presencia que hay que tratarlo de resolver porque hay mucha pasividad en la cadena de producción y comercialización. Hola, buenas. Perfecto. Esta es una idea interesante. Marcela, te quiero hacer una pregunta. Buenas tardes, Hernán, ¿cómo te va? Marcela Colzomiari te habla. Quería hacerte una pregunta precisamente en la línea de lo que estás comentando. El gobierno tomó la decisión de cerrar las exportaciones a fin de que se bajen los precios en el consumo interno y la respuesta de los grandes exportadores ha sido el local patronal. medida que entendemos que va a continuar. Y en esa puja distributiva entre el precio de la carne y el precio de los alimentos se está en este momento. Pero te quería preguntar con relación ¿cómo afecta esto a la recaudación fiscal teniendo en cuenta que de las exportaciones ingresan dólares? y bueno entendemos la decisión del gobierno ha sido priorizar la mesa de los argentinos. ¿Cómo afectaría esto? A ver primero las suspensiones temporarias por un mes deben ser unos mil millones anuales en dólares con lo cual tiene un impacto en términos de dólares y en términos de recaudación no sé si tanto porque la verdad que los derechos de exportación de la carne no son tan significativos. Así que en términos de recaudación no es tan significativo como decía hace un ratito lo cual debate es si vos si valen tanto esos dólares que necesitas sencillamente necesitas la economía para que los argentinos paguen los pantalos lazados. Me da la impresión que no no hay menos en esos niveles. Hola Hernán te escucho un poquito con interferencia ¿puede ser que estés en algún lugar muy cerrado? No, yo los escucho bien. Ah, puede ser un tema un tema nuestro un tema nuestro de eso. Entonces vos Hernán estás explicándonos que digamos no tiene un efecto digamos serio o grave el tema de la menor recaudación y no afecta a esas expectativas de crecimiento económico con la que iniciamos el año en esta segunda ola de pandemia y eso me lleva a la siguiente pregunta ¿cómo está la economía argentina enfrentando esta segunda ola? teniendo en cuenta aquellas expectativas iniciales de este año ¿no? Todas cosas distintas una cosa es la recaudación que de nuevo no tiene demasiado impacto en términos de recaudación otra cosa es en términos de dólares en términos de dólares tiene impacto sí no es la soja pero tiene impacto ahora la decisión es si vos necesitas tanto esos dólares para justificar un aumento desmedido de precios esa es la diferencia en términos de crecimiento de nuevo a ver la carne no es que no se va a comercializar si no se vendía afuera se vendría acá lo bueno no afecta la actividad económica si no la hace ahora los años que viene no hay diferencia en eso no estamos hablando del impacto que puede tener la medida de la actividad económica en términos y ahora sí yo me la pregunta en términos de la actividad económica hoy está en niveles de pandemia en principio hasta los dos datos disponibles esos niveles eran parecidos a los del primer trimestre del año pasado sin pandemia incluso varios superaban los niveles del 2019 en el mes equivalente todavía no están los datos disponibles de esta restricción del último tiempo y un poco la discusión es si eso tiene mucho más o menos o poco en parte en materia económica el impacto tuvo efectivamente de todas formas no va a ser el impacto que tuvieron o tuvo el COVID en abril mayo del año pasado pero algún efecto va a tener y la duda es la continuidad y es necesario darle continuidad porque si hay que darle continuidad bueno vas a sostener el impacto negativo del año pasado Hernán te pregunto por algún otro tema relacionado también a todas estas cuestiones ¿cómo ves el tema de la implementación de la ley de góndolas? ¿se está logrando? ¿cuál puede ser también el impacto que tenga en el bolsillo de la gente? pero lo más importante es saber si se está logrando implementar no, sí está puesta en práctica la ley donde la no hay que enamorar se no te resuelve en un universo de problemas pero es una buena ley que garantiza primero te ayuda a que no cometan la múlia que es una cuestión importante en las negociaciones entre el supermercado y las empresas muchas veces se incorpora el lugar en la góndola y en otra partida pero de hecho se va la ley asuga un poco en esa cuestión pero sobre todo yo creo que lo que garantiza es un entorno que para qué para que aquel que está produciendo y que siempre está marginado el la góndola de un supermercado bueno no sufre esa cuestión y si yo quiero de hecho emprender otro negocio y voy a invertir para un emprendimiento de otro negocio también que sea un incentivo la posibilidad de localizar bien como corresponde si quiero sin en principio sin una tendencia o ciden negativa de adversa en la etapa de comercialización es la góndola a qué me refiero y mañana se me ocurre del mes y en el supermercado cuando me compra no me compra o me lo pone allá abajo escondido y demás bueno le digo que les ayuda un poco a esta cuestión ahora resuelve la cuestión de los precios y no no es no es una resuelve todo ¿no? ¿no? hola hola no de repente escuché silencio pero soy yo que tengo la comunicación muy mala te estaba agradeciendo porque tengo entendido que tenés otras cosas que resolver y bueno pero no llegué a escuchar se había exterminado la idea si es así te agradezco mucho y te mando un gran abrazo bueno no a disposición si tengo un zoom ahora por eso no me podía demorar pero bueno sí si más o menos conté lo que me parecía de la cuestión de la ley de Gómez de los hijos gracias 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 gracias